El cáñamo no psicoactivo fue rechazado como recurso durante años debido a la prohibición, que fue y sigue siendo motivada por intereses corporativos y políticos. Pero ahora, cuando el mundo necesita desesperadamente recursos renovables y sostenibles, el cáñamo ha vuelto para recuperar el lugar que le corresponde como importante cultivo industrial. Estos son los cinco usos más interesantes y significativos del cáñamo. Quizás puedas reemplazar algunos de los productos sintéticos que sueles usar con alternativas de cáñamo. 1. Ropa y tejidos durante miles de años, las fibras de cáñamo se han usado para hacer ropa y tejidos. Con las fibras robustas del cáñamo pueden tejerse desde cuerdas y velas para barcos, hasta prendas suaves y cómodas. El uso del cáñamo en la industria textil no es, nuevo, simplemente se vio desplazado por la presión de la industria del algodón y las fibras sintéticas. Cultivar cáñamo no requiere tanta agua como el cultivo de algodón, y además las plantas crecen rápidamente. El resultado final es un material duradero que puede ayudar a reducir el enorme impacto ambiental de la producción de algodón. 2. Papel se cree que, hasta 1883, el 90% del papel del mundo estaba hecho de cáñamo, siendo una alternativa viable al papel a base de madera. Pero, debido a la prohibición, hoy en día no es frecuente encontrar papel de cáñamo. Hay quienes incluso creen que, debido a la amenaza que representa el cáñamo para las grandes empresas, muchos titanes de los negocios, como la compañía química DuPont y Gulf Oil actuaron como lobby para restringir el uso de esta planta. En general, el papel de cáñamo es más fuerte que el de madera y es mucho más duradero con el paso del tiempo. Incluso se ha encontrado papel de cáñamo intacto de hace 1500 años. 3. Plástico no debería sorprendernos que el cáñamo sea un sustituto del plástico. Hoy en día, el plástico es uno de los, materiales más comunes en los productos de uso cotidiano, y es extremadamente dañino para el medio ambiente, sobre todo porque no es biodegradable. En cambio, el cáñamo es 100% biodegradable. En el mercado ya existen materiales alternativos al plástico, muchos de los cuales están hechos de celulosa vegetal, un componente esencial disponible abundantemente en el cáñamo. El plástico hecho de cáñamo, es más resistente y más respetuoso con la naturaleza que los plásticos a base de productos petroquímicos. Henry Ford, el famoso fabricante de coches y fundador de la Ford Motor Company, fue documentado haciendo un coche de plástico de cáñamo. Se descubrió que era 10 veces más fuerte que los coches de acero, además de ser más seguro y más barato de producir. En palabras de Ford, un coche, producido a partir de nuestra propia tierra. 4. Construcción El cáñamo podría revolucionar el sector de la construcción, haciendo que la producción de vivienda sea mucho más ecológica. Los constructores pueden aprovechar todas las partes relevantes del cáñamo, aceites y fibras, para recrear las características de la madera, hormigón, plásticos, ladrillos, material aislante e incluso, revestimientos. El hormigón de cáñamo o emcrete, un término que fusiona las palabras em, cañamo, y con crete, hormigón, es una fórmula popular hecha de cáñamo que podría cambiar las reglas del juego en la construcción. El hormigón de cáñamo es perfecto para construir paredes y cimientos, ya que es 7 veces más fuerte, pesa la mitad y es 3 veces más flexible que el hormigón tradicional. 5. Combustible Con la reducción del uso de combustibles fósiles y el aumento de soluciones más respetuosas con el medio ambiente, no debería extrañarnos que el cáñamo se utilice como sustituto de los combustibles tradicionales. Concretamente, puede usarse para hacer biodiesel, un combustible que funciona en motores diesel convencionales. Entonces, ¿por qué este recurso totalmente, renovable y sostenible no se ha convertido en el combustible de moda en la sociedad actual? Esto podría deberse a las grandes empresas petroleras y sus intentos de suprimir el mercado del cáñamo, haciendo que su combustible sea la única opción posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!